Música Desde que estoy migrando, desde que lejos Ya no puedo estar, es de silencio Sigue sin dejar, estoy sufriendo Por ese mismo amor que traigo dentro Ay, triste mi corazón, me estaba de esperar Con estos dulces besos que no le quieren dar Ay, triste mi corazón, me estaba de esperar Con estos dulces besos que no le quieren dar Con un poquito de chapaz, contigo quiero brindar Para ver si así me da, un poquito de felicidad Con un poquito de chapaz, contigo quiero brindar Para ver si así me da, un poquito de felicidad Yo me estoy mirando así que estoy cortando Puedo estar así en silencio Y yo sin dejar, estoy sufriendo Por ese mismo amor que traigo dentro Ay, triste mi corazón, me estaba de esperar Un poquito de chapaz, contigo quiero brindar Contigo quiero brindar Para ver si así me da, un poquito de felicidad Un poquito de chapaz, contigo quiero brindar Para ver si así me da, un poquito de felicidad Un poquito de chapaz, contigo quiero brindar Para ver si así me da, un poquito de felicidad Un poquito de chapaz, contigo quiero brindar Para ver si así me da, un poquito de felicidad ¡Yo te quiero brindar, pues polo! ¡Eh! 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 Música 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 Después de rayos caídos Ya me voy a que bailar Aunque me se ve la casa Esa chica me la bailo Con dos panes de perechela Y encima uno de los tragos Música Esa negra está Esa negra está Esa negra está Aunque me cuello la pelea Después de medio caído Música 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 Repítame, repítame el tibal Repítame, repítame el tibal Ahora Repítame, repítame el tibal Repítame, repítame el tibal Repítame, repítame el tibal Repítame, repítame el tibal Repítame, repítame quizás Repítame, repítame el timbal Repítame, la bomba va a sopar Repítame, repítame el timbal 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 Repítame, la bomba va a sopar Repítame, repítame el timbal 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 Repítame, repítame el timbal